Música Se ha internado en la montaña y los espacios esperaban que se rindieran ¡Que se rinda tu padre! Nuestro cuerpo, nuestra casa ¡Que se rinda tu padre! Si nos fijan y mal podremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. El maíz sembrado desde siempre, desde antes que la sangre montara en nuestra tierra, los tuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del país. Constructores de surcos y de sueños, y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de mil invierreros, un millón de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. Me abrimos al baño, labrando, sembrando, apiscando, esperanzando, almacenando. Me abrimos para la guerra y la paz. Hay que sembrar la tierra, hay que sembrar el nuevo país. La patria crece. Con la sangre de los héroes y los martíneos, seremos más nuevos. Un país nuevo. ¡정ido de los héroes y los maravillosos! ¡iances! ¡ Chungue de maíz, una catamarca!